Hola mis amigos de las redes sociales, como les dije, como les dije que les iba a traer contenido de importancia, contenido que les sea de beneficio a ustedes. Por ejemplo, este producto no lo consuman, este producto es un enemigo suyo, es un enemigo para su salud, para su familia, para todo, para todo el mundo, para jóvenes, viejos, ancianos, niños y demás. Este producto es tan fuerte, es tan fuerte este producto que tiene, que tiene, solamente en dos productos tiene, le voy a mencionar dos que tiene, tiene 54 gramos de azúcar, 54 gramos de azúcar y tiene el 109%, 109% de azúcar añadida, 109% de azúcar añadida. O sea, le echan siro de maíz y todas esas cuestiones. Y usted sabe el problema que está causando la azúcar. La azúcar causa muchos problemas en el cuerpo, en el hígado, hígado graso, en el páncreas, le crea problemas en la hipertensión, le crea problemas de Alzheimer, de todo, de todo le crea problemas. O sea que la azúcar es un enemigo de usted. Así que aléjese de estos productos y lea bien las etiquetas por atrás, que conlleva ese producto. ¿Qué tiene ese producto? Que es un enemigo para su cuerpo y no lo consuma. Nunca consuma el ginger. Nunca consuma el ginger. Nunca consuma el cachú. Cachú, nunca lo consuma. Dice el cachú de tomate, olvídense de eso. Si quieren tomate, preparen ustedes mismos su salsa de tomate en su casa y háganlo de manera natural. Usen sal, limón, lo que ustedes quieran. Pero nunca consuman este producto ni este producto. Son peligrosos para su salud. La azúcar es nuestro peor enemigo. La azúcar es nuestro peor enemigo. No la consuman. Y está donde quiera. Donde quiera se la dan. Para que usted endurece sus cafecitos. Ustedes no la consuman. Porque es un enemigo para su salud. Para su salud y para su familia. Así que ahí lo dejo. Suscríbanse a mi canal para más información. Para más contenido de calidad. Gracias. Gracias.